Sanidad pone en marcha el plan de prevención del tabaquismo que baraja aumentar los espacios libres de humo y también aumentar el precio del tabaco. ¿Ha habido consenso entre las comunidades? Marina Espinosa. Sí, este plan es la base, la hoja de ruta para lo que será una posterior ley antitabaco. Ayer solo cinco comunidades se habían adherido a él, ninguna del PP, pero finalmente tras la reunión de esta mañana todas nos cuentan, ha habido consenso. Nos dicen que necesitaban el compromiso expreso de Sanidad, de que se iba a aumentar el precio de la cajetilla y también de que no todo iba a ser prohibir a la hora de determinar los nuevos espacios sin humo. En el debate están las terrazas, las playas o el interior de los coches. También la posible equiparación de vapeadores y cigarrillos electrónicos al tabaco convencional. Todos estos aspectos concretos, insisten, se seguirán negociando en el Consejo Interterritorial y también en el Congreso y el Senado. Aumentar los espacios libres de humo para proteger el derecho a respirar. Cuanto más espacio libre de humo, menos espacio para las enfermedades asociadas al tabaquismo. Los espacios concretos se trasladarán, como no, a ese espacio legislativo, que es donde se tendrá que regular. Agradecemos al Ministerio y a las comunidades autónomas el trabajo que han hecho en estas largas horas de reunión. El resultado es bueno para todos. Con consenso. Con consenso. Con consenso.